de arriba para abajo solo vamos a estar haciendo este bañito la refri siempre esta limpia esto es parte de la limpieza aqui afuera el mayo esta un poquito grasoso y de adentro vamos a ver como esta esta bien la estufa el chico no la usa eso lo va a hacer cuanto cobramos por esta cocinita esa mesita que esta allí esta cocina que esta limpia la mayor parte esta limpia la cocina esta chiquita y va a ser esto amigos este bañito esta caña esta caña es el sal esta caña no 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 doscientos setenta y cinco ya, esto es lo que se va a cobrar porque está muy cardíaco esto ustedes van a ver ese sarro pero cargo un líquido, traje ese líquido para el sarro doscientos setenta y cinco por hacer este baño también y el bañito chiquito de abajo y la cocinita dos setenta y cinco cada mes y esto es lo que cobramos se cobra dependiendo de la condición le había hecho doscientos pero no aquí demanda mucho trabajo que está todo opaco de tanta agua miren, no se ve, ya ven ya ven como se ve feo, 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 opaco pero bueno, vamos a darle duro como que nos salga normalmente vamos a echar el calcín para el calcín después